Bienvenidos amigos de Minecraft, ¿cómo están? Yo soy Laloces97, venimos con un nuevo video tutorial para aprender a instalar el Builcraft 1.5.2 ¿Por qué? Porque es la mejor versión a huevo Y bueno, se me va a pegar un poco la tos Bueno, ¿qué necesitamos primero para instalar este mod? Bueno, ya te fuiste a la descripción, está bien, está bien Pero antes necesitamos instalar lo que sería el Forge API WeAPI, bueno, no WeAPI no, Forge API o lo que sea Forge 1.5.2 ¿Vale? Para eso ha aparecido un letrero por aquí, yo me imagino Por aquí arriba, en donde le vas a dar click, te va a mandar un video Así que ponle pausa a este video para ver el otro y sepas instalarlo Una vez que ya lo tengas instalado ¿Ya viste pausa? Una vez que ya lo tengas instalado, pues bueno, te vas a la descripción Como ya lo has hecho ahorita desde el principio Le damos Ctrl-C al link que está de Mediafire Que es el mod Builcraft Aquí nada más te pongo esto para que veas cuántos mods he subido para esta versión Y todas, todos, todos, en la excepción de este Todos, ahí este Este, se instalan de la misma forma, ¿vale? Pues vamos a nuestro navegador ¿Vale? Vamos a ver A huevo Esperamos a que cargue el internet Porque siempre me abre todo esto así Les voy a enseñar una página para que se divierta un poquito LOL Ah, no se ve LOL Ahora sí ya Bueno, pues pegamos el link en nuestro navegador En la parte del buscador Aquí, bueno, por aquí Te va a aparecer esto La versión del Builcraft es de 3.6.0 No conozco del Builcraft mucho Pero aún así, nada más Mi opción Mi razón de hacer este video Es para que aprendan a instalarlo, ¿vale? Le damos descargar Aquí Y guardamos ¿Vale? Tarda unos 5 segundos en descargar Si no puede sacar mucho Después, nos va a dejar este archivito Que está por acá Esto Algunos les aparecerá como WinRar Otros como Java O Java Como el pronuncien Pero bueno Si te preguntas Este fondo de pantalla Sí, está muy pro Muy chido Y pues subiré un video próximamente De los fondos de Minecraft De pantalla más chidos Y pues me estoy tardando Porque estoy buscando Pero bueno Pasando al tema Ya teniendo este archivo Vamos a ir a inicio Ponemos porcentaje Ojo Si tienes Windows 7 Pues Solo abres inicio Como si nada Y escribes Porcentaje AppData Porcentaje Te va a aparecer la carpeta de RAM Y bueno Si tienes Windows XP Pues le tienes que dar A ejecutar Aquí Aparece aquí Ejecutar Te va a abrir esto Y pues le ponemos Porcentaje AppData Porcentaje Aceptar Y te va a mandar acá Bueno El chiste es que te va a mandar aquí Nos vamos a ir a su carpeta .minecraft Y bueno Aquí aparece ForgeModLadder Y te van a aparecer las carpetas Mods CoreMods Y otros Config creo Y otras cositas ¿Vale? Eso solo aparece Cuando instalas el Forge ¿Vale? Lo tienes que instalar a fuerza Hay gente que me pregunta Y me dice Que si lo puedes crear Pero no Es a fuerza Instalarlo ¿Vale? El video que se va enlazado Se supone que ya tiene solución Pero bueno Nos metemos a la carpeta Mods Si tú eres suscriptor mío Sabrás que todos los videos que hago De Mods De Minecraft Se instalan exactamente igual Cortamos esto Tal y como está Uy Eso no ¿Por qué abrí esto? Ahí está Lo cortamos Y lo pegamos A nuestra carpeta Mods Y listo Es todo lo que tenemos que hacer Para este genial Mod ¿Vale? Aparte de instalar Forge Lo metemos a la carpeta Mods Vamos a abrir Minecraft Y ya Es toda la instalación Espero que te haya gustado Dale like Ahora voy a abrir Minecraft Para que veas que si se instala Y que si sirve Aunque no lo sé usar ¿Vale? Es un mod muy muy complejo Solo pros lo pueden usar Y eso les digo en verdad Solo pros Utilícenlo Y pues si no eres pro Y pues Quieres utilizarlo Pues también se vale Ahí va a aparecer El criterio de Hello Que está analizando Si aparece algún error aquí Es que no es compatible El mod con otro que tengas O algo así ¿Vale? Se supone que debe De cargar el mod De Minecraft 1.5.2 Normal Normalito Vamos a abrir esto Y aquí te debe decir ¿Dónde está esto? Buildcraft ¿Vale? Vamos aquí A nuestra carpeta Mods Que igual repito Aparece cuando instalas El Forge Solamente Entramos acá Y debemos de buscar Lo que sería Buildcraft ¿Vale? Nada más esto aparece Y si está aquí Es que Está totalmente Bien instalado Bueno le damos Listo Vamos a un jugador Y World 2 Y vamos a abrir Lo que sería El Pixelart Que ya hace tiempo Que no lo uso Para no crear Un nuevo mundo Ni nada Vale Creo que es de noche Por aquí Oh es de noche Vale Pues Vamos a abrir Esto Y Listo Pues esto es mi Esto es yo Se supone Pero bueno Entonces ¿Qué es el Buildcraft? El Buildcraft Es una cosita Simple Bueno no Simple no Acabo de decir que es compleja Si ¿Por qué? Porque bueno Si abres el inventario Te aparece a Buildcraft Aquí te aparece todo lo que tienes Buildcraft Buildcraft Si te pones en creativo ¿Vale? Esto es todo lo que tiene Buildcraft Creo que le pegué al micrófono Pero bueno Perdón Hay un pozo de minería Una mesa de trabajo automática Que esta nunca había visto Hay una cantera Marca de suelo Rellenador Vale Lo voy a poner en inglés Porque Es más conocido por el inglés ¿Vale? Así que Vamos a ver Mining well Autoworkbreak El Quarry Landmark Filler Rest on the Nage Que son Pistones A ver Creo que se necesita otra cosa Que es el Quarry Ah si Es el Quarry ¿Vale? Y con el Quarry Ponemos el Quarry Aquí Soy idiota Soy Tarado Soy tarado El Quarry Todo el tiempo Fue el Quarry A ver A ver Joder No me jodan Vale Pues con el Quarry Este si Le ponemos el carboncito Y ya todo funciona Bueno Ya martí Ya martí Ya martí No quiero saber nada de esto Ya 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 Mucha cosa Aunque yo verlo funcionando A ver Rápido lo hago Perdónenme Que está tan Voy a subir el video De seguro Así como está Tal y como está Pero bueno A ver Entonces ponemos Esto por aquí Dame un tantito de esto Vale Y ahora ponemos Nuestros Palancas O lo que sean Esto no me deja Vale Ahora si Y pues lo que hará Esto será Minar Para abajo Vale Esto minará Ahorita está haciendo El círculo Y esto se puede adaptar Para que esto sea Mucho más grande Solo que no sé Como se hacía Porque si te fijas Aquí Te da siempre Un predeterminado Cuando lo pones Aunque creo que Lo puedes marcar Justo como lo estaba Haciendo con el azul Y el rojo Lo marcas Que tan grande sea Pero como yo estoy En creativo Me pone por default Este Pero lo puedes hacer Más grande Vale Echiste que sea Planito Y soy Y ya Si así No sé Pero bueno Porque te ha gustado Lo poquito que te enseñé Aunque sea Instalarlo Y que hayas llegado Hasta acá Sobre la 2.97 Y nos vemos En el siguiente video tutorial Ya sabes Si quieres un mod Pues comentalo Y yo lo instalaré ¿Ves? Aquí ya están funcionando Estas máquinas Mira que ahí está Y esto lo va a absorber Y ahorita mismo Lo está aventando Porque Le debemos de poner A la query Algún tubo Para que nos mande Todo por acá Por ejemplo aquí Eh no Por acá no Otra Necesito otro A ver Uno sencillo Si mira Ahora si ya está funcionando Esto Y Y aquí ponemos El cofre Que lo perdí A ver Y se porque Esto va a empezar A llenarse ¿Vale? A ver Si mira Aquí están llegando Las cosas 3 Y así funciona Esta cosa Esta pica Hasta el infinito Hasta ahí abajo Y pues te va Poniendo todos los minerales Que saque Y así ya no tienes que estar Pues trabajando ¿Vale? Este es un mod De construcción Y no Construcción Y ya Espero que te haya gustado Sobre la 2.97 Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!